¡Aplausos! Cuevas y yo nos recibió como apropiadas. La magia de su música nos dio la paz entre Salsacia y González. Los caballeros de la música y su ciudad por la reina de Mayorencia han emprendido vuelo a su destino final. ¡Añadito! 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 ¿Por qué te puto boca? ¡Oh, oh! ¡Ay, papá! ¡Aplausos de los que tú! ¡Oh, oh! 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 ¡Aplausos de los que tú! ¡Oh! 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 ¡Aplausos Hola, 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 hola 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!